Pues muy contenta, muy agradecida con toda mi familia de redes sociales, que creyó primero en los covers y que ahora está creyendo en mi música original. Para mí es algo mágico, es un sueño cumplido y pues aquí estamos, ¿no? ¿Cómo te sientes de que a ellas te hayan descubierto igual como a Justin Bieber? Pues me siento muy afortunada, ¿no? De que mis managers, ellos son de Phoenix, yo soy de Culiacán, Sinaloa, de que hayan encontrado, habiendo tantos talentos en internet, yo siempre digo que es cosa de Dios, ¿no? Y pues aquí estoy, ¿no? Echándole muchas ganas, esforzándome por hacerme un camino a la música y muy contenta. ¿Eres de Culiacán, no? Originaria de Culiacán. Así es, soy de Culiacán, Sinaloa y radico allá. ¿Qué piensas de lo que pasó en Culiacán con esto de Ovidio Guzmán? Bueno, pues considero que lo que pasó ese día en Culiacán no nos representa como culiches, ¿no? Bueno, los culiacanenses somos personas muy esforzadas, muy trabajadoras, muy pacíficas y esa es la verdadera imagen de Culiacán. ¿Y tú sufrimos miedo, por favor, de tu familia o de tus socios? Claro, todos sufrimos miedo, pero rápidamente nos comunicamos y, pues bueno, no sé, fue una tarde que no se va a olvidar, pero sin embargo eso no nos representa como culiches, los culiches somos gente muy buena, muy tranquila. ¿Ya estabas ahí presente o...? Sí, justamente ese día llegué a Culiacán a las seis y media de la mañana, primero cayó un lluvidón y después pasó este desastre en Culiacán. Claro, claro. Oye Carolina, ¿y qué más viene para ti el año que viene? Bueno, se vienen muchos proyectos, para concluir el año termino mi gira con Camila y Sin Bandera, que he estado abriendo su tour Cuatro Latíos acá en Estados Unidos, ya terminamos, nos quedan únicamente dos fechas, voy a lanzar un último sencillo de mi álbum Nunca Me Sueltes y, pues bueno, no me meto al estudio, en febrero ya podrán escuchar mi primer sencillo, lo que va a ser mi segundo álbum discográfico.